Todos los 11 de noviembre se conmemora en Colombia una fecha especial para una de las instituciones más importantes en el país. Se trata del Día Nacional del Bombero Voluntario, grupo que en San Gil lleva 40 años de creación y ardua labor por la comunidad. En el año 76 más o menos, entre el 75 y el 80 se presentaron algunos incidentes, incendios como el de la droguería, como el de al pie de telecón, con otros incendios que comenzaron, se comenzó a motivar, como se dice, las personas que comenzamos a realizar el porqué y cómo se podía tener un cuerpo de bomberos eficiente. El 5 de noviembre del año de 1980 logramos la personería jurídica del departamento de Santander. Ahí entonces ya comenzamos a trabajar en forma y ya en el año prácticamente de 1999 logramos una conciliación con el director del Colegio Guanentá, que era el encargado de estos predios a nivel nacional y logramos sacar, como se dice, en la parte de abajo donde está ahorita la iglesia, para podernos pasar. Fue como ya logramos entonces sacar la máquina de allá de la alcaldía y ya prácticamente estábamos nosotros, como se dice, en posición, en posición de la máquina y de todo lo que correspondía a bomberos. Entonces, vinimos trabajando, vinimos luchando y en el año 2000 más o menos conseguimos la sobretasa bomberil. Bomberos San Gil ya ha tocado atender todos los hechos de emergencia y socorro que se han presentado en el municipio, igualmente la asistencia a personas enfermas que no reciben la ayuda de su EPS y durante la pandemia han colaborado en la desinfección de establecimientos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil tiene un personal idóneo y capacitado para este tipo de atenciones. Desafortunadamente la accidentalidad en San Gil sigue en aumento debido al aumento del flujo vehicular dentro de nuestro municipio. Esto ha hecho que la accidentalidad siga subiendo y máxime por la gran multitud de vehículos que hay en el municipio. Según las estadísticas que nosotros llevamos, los vehículos con más cineastralidad son desafortunadamente las motocicletas debido a que son muchísimas las que hay dentro de nuestro municipio. Dentro de los roles o papeles que está desempeñando el Cuerpo de Bomberos en San Gil es el de poder asistir en algunas instituciones para hacer desinfección, por ejemplo en Acuazán, en la misma alcaldía, en el terminal de transportes. En varias partes de San Gil se nos ha pedido la colaboración para hacer esta desinfección. Nosotros contamos con el material propicio para este tipo de acciones y de esa forma poder ayudar a la comunidad en cuanto a este tema. El Cuerpo de Bomberos en San Gil es integrado por cinco mujeres y 18 hombres que han recibido diversas capacitaciones. Igualmente cuentan con implementos para todo tipo de situaciones, dos máquinas extintoras, dos carros cisternas, una camioneta de transporte personal y una ambulancia. Hace seis años pertenezco a esta bella institución. La experiencia la verdad ha sido muy satisfactoria porque me he podido desempeñar, he podido ayudar a la comunidad sanjileña y agradecida con mi institución ya que me ha podido brindar las capacitaciones necesarias para poder ayudar a la comunidad con respecto a atención a pacientes, incendios, rescate animal y demás. ¿Cómo ha sido la experiencia para una mujer trabajar en bomberos? Bueno, la verdad en esta profesión no hay diferencia de género. En algunos momentos pues la labor ha sido un poco dura o ruda, pero pues contamos con nuestros compañeros que nos apoyamos y trabajamos en equipo. Entonces pues se nos facilita y la verdad cuando uno ama esta profesión pues sale del alma todas las fuerzas necesarias para poder ayudar a la comunidad. El equipo del informativo Tele San Gil felicita al Cuerpo de Bomberos San Gil por su día y le agradece por la gran labor que lleva a cabo en el municipio. ¡Pues ha sido la habilidad no se satisfece que no está vigiéndolo! ¡Pues ha sido la habilidad no se satisfece que no se satisfece que no se satisfece que no se satisfece que el á� leップ a cabo para poder ayudar a la comunidad. Gracias.